Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, ya soy Mr. Luis. Hoy ya tenemos el primer sneak peek de la actualización para ahora, para septiembre. Entiendo que para el miércoles, jueves, hasta el caer, sí hay muchos cambios. Porque si hoy sábado nos han metido un sneak peek, mañana nos van a meter otra. El día 19 que es lunes nos meten el balanceo, pues lo mismo es que mañana nos dan otro sneak peek y ya chimpún se acabó y el lunes tenemos actualización. Pero bueno, importante, ayer, recordad, nos dieron todo lo que es los cambios de equilibrio. Ya los hemos visto aquí, los vimos ayer. Gigante, se reduce un 5% de daño. La furia, el coste de Lixit se reduce a dos gotas en vez de a tres y su efecto pasa a 30 en vez de a 40% que daba la de rabia. Y su duración baja a dos segundos. Leñador, se reduce también la furia, lógicamente, a igualar. Ojo, cambio significativo. Muy, muy, muy grande el de Leñador. ¿Por qué? Porque no solo baja de 40 a 30%, sino que baja de 8 segundos a 2 segundos la furia. El botijero, claro, lo que bebe cuando se le rompe el botijo. Espejo, pasan a un nivel superior. Posibilidad de los torneos de atacar con legendarias al 2, por ejemplo, si lo tenemos al máximo. O comunes al 14. Rayo, aturde, fumba y aturde. Tronco, a todos, golen, todo, un pasito para atrás, ¿vale? Y bombardero, bajan la vida un 2% y les suben el daño un 2%. Vale, pero Luis, muy bien, sí, tío, pero esto ya era ayer. ¿Y hoy qué? Hoy qué? Hoy tenemos el sneak peek. ¿Y qué es lo que nos ha sorprendido hoy? Supercell con dos cofres nuevos, dos cofres nuevos. Un cofre épico y un cofre legendario. Ahora, muy bien, voy a explicar muy, muy, muy despacito esto, ¿vale? Cofre épico. Saldrá en la tienda por un coste de 10.000 de oro, ¿vale? 10.000 de oro y traerá 10 épicas. Es decir, no sabemos la frecuencia con la cual, pues, pero entiendo que a lo mejor, pues, yo que sé, pues, el domingo épico, pues, es un suponer. Te aparece un cofre. ¿Lo quieres? 10.000 de oro. ¿Qué te garantiza? 10 épicas. Bueno, pues no está nada mal. Ojo, también te puede salir gratis dentro del ciclo o a saber cómo te puede salir gratis en, después de una partida. Y eso se desbloqueará a las 12 horas y tendrás 10 épicas. ¿Correcto? 10.000 de oro en tienda o gratis. 10 épicas. ¿Vale? ¿Cómo lo veis? Decídmelo. Y ahora, el cofre legendario. El cofre legendario tendrá un coste de 500 gemas y te asegura una legendaria, sí o sí, en la tienda. No estará siempre. También va a salir, pues, no sabemos la frecuencia, saldrá. ¿Vale? 500 gemas. Tiki, 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 tiki. Y ya tienes una legendaria. O, en partida gratis, tarda 24 horas en desbloquearse y te garantiza una legendaria. ¿Para qué hacen esto? Para que todo el mundo pueda tenerlo. ¿Vale? Para que todo el mundo pueda tener una legendaria. Pero, pero, aquí Supercell, querido amigo mío, se os ha visto otra vez el plumero. Y lo que estáis premiando otra vez es a la gente con pasta. Vamos a ver, Supercell. Este juego lo juega todo el mundo. Lo juega desde chavales de 7, 8 años a gente de 65 años. Entonces, un chaval, sí, 500 gemas. ¿Asequible? Sí, pero ¿para quién? Porque hay gente que no se puede permitir 500 gemas. Nada, bueno, sale gratis ya, pero al final. Si yo, por ejemplo, soy un gemero y me compro un cofre por 500, me compro oro para tener las 10 épicas, voy a evolucionar muchísimo más rápido porque seguro que me saldrán los cofres, que no lo sabemos, pero saldrán a menudo o una vez por semana, seguro que lo tendrás en tienda. Y entonces habrá muchísima gente que no se lo pueda permitir. Con lo cual, vuelves a hacer una gran diferencia, vale, 500 gemas son 5 euros o 5 dólares. Es mucha pasta para mucha gente, coño. Perdón por esa expresión, pero es mucha pasta para mucha gente, con lo cual vuelves a hacer una gran diferencia y a premiar a los gemeros. Ojo, yo en particular, no me viene mal, seguiré subiendo mis legendarias, pero entiendo que hay muchísima gente que no se puede permitir esas 500 gemas. Y tendrá que esperar a que ganara alguna partida y que le salga en el ciclo esta legendaria. ¿Desde cuándo? Pues desde ya mismo, en la actualización. ¿Desde qué arena? No se sabe. En principio desde muy abajo. Recordar que el lava, el lava es la primera legendaria que se desbloquea y se desbloquea en arena 4. Así que, y las legendarias se desbloquean pues desde mucho más allá. Es decir, en arena 2 ya tienes el, 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 las épicas, perdón, el globo. Así que, eh, entendemos que, o entiendo que en arena 4 las legendarias y en arena 2 las épicas. Así que, dos nuevos cofres. Esperemos que, eh, haya más cosas, eh, más gustosas. Eh, seguimos con el debate de gemeros sí, gemeros no. No gemeros sí, gemeros no. Pero hoy creo que Supercell nos ha dicho claramente que esto es un juego para gastar gemas. Ya hay que gastarlas para entrar, para, para abrir torneos. Ahora para abrir cofres, antes para abrir cofres. Y ahora para asegurarte una legendaria, 500 gemitas. Así que, nada más. Decidme qué os parece en comentarios. Y mañana, siguiente sneak peek. Adiós, adiositos. Adiós, adiositos.